Música Bien, vamos a enviar los saludos Rocío Kun, hola como estas El Compadrito Yete Frank Craft Yete, saludos para ustedes Kiros Star Galaxy Galaxy Alexandro Eliseo Daniel Craft o Daniel Solito Música La Mini Petazeta, Beatriz Feliz Rat and Cat 1960 Jam the Legend Que es un canal donde cantan rap Si quieres ir a escuchar a este muchacho Venezolano y apoyarlo Puedes ir para allá MMSJ Fire Saludos para ti Y bueno, vamos a empezar Con la siguiente noche De Fainat and Candice 2 También he hecho Unas noches Custom Night De Sister Location Pero ahorita este video es de Fainat and Candice La noche 3 ¿Ok? Vayamos a eso Muy bien Muy bien Esta vez No voy a salir en cámara Porque es temprano Y no me he bañado Y eso Así que no estoy Presentable en este momento De hecho estoy en pijama Pero De todas maneras Vamos a intentar jugarlo 16 Y la otra 16 y 11 Y ahora 15 y 12 15 y 12 Se mueven rápido Se mueven rápido Uy Creo que ese era el Ya va Que voy a vigilar esto Por las dudas Ok Están juntos Estos dos Yo no sé Si el pasar así Evitaré que se muevan No 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 pero Ok Pero no sé Dónde está Candy ¿Dónde estará Ese hombre Ok Ese hombre gato Se puso Candy ahí Ah no Está bien Está bien Está bien 16 Están cerca 15 y 16 Uy Me salió otra vez Se mueve rápido Están en la 15 Y en la 14 15 y 14 15 y 14 Bueno Bueno yo Bien Y ahora ¿Dónde está el otro? ¡No! Ajá Ok ¿Quién se pasó para allá? ¿Quién se pasó para allá? Ok Ok Vamos a buscarlos Ok 12 y 14 ¿Verdad? 12 y 14 Creo que este se mueve más rápido Sí Sí Candy se mueve más Que Cindy ¿No? Ya desapareció Como que ataca más este ¿Verdad? Ok Están acá En la 12 y en la 13 Por ahora Ya desapareció este gato Ah pero Es la gata Tengo que tener cuidado Pero ya me lo tuvo que bloquear Ahora sí estoy en problemas Ahora sí estoy en problemas Ah 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 ¡Gracias! Pero ya me lo tuvo que bloquear ¡No, mamá! ¡Uy! Me salvé ¡No, qué mal! ¡No! ¡Ay, no! Ok ¿Y dónde está él? ¡Uy! Me salió otra vez ¡Uy! Me salió otra vez Bueno, ¿y acá? Ok Los tengo acá 12 y 13 Bueno, está por acá ¡Ay! Me lo tuvo que trancar ¡Ay! Para colmo no es ella ¡Qué bien! Bien Y... ¡Párate, mi hijo! ¡New candy and Cindy! Nuevos ¿Y ahora cómo salgo? Así, con la... Con la espaciadora saco la carta Dale, pero déjame caminar, hijo A ver Ok Quizás todo esto irá para abajo ¿Dónde está Chester? ¿Dónde está Chester? ¿Y ahora qué? No sé Ni para dónde estoy yendo Así que... Ok, volví para allá Y para abajo No hay nada, ¿verdad? ¿Y esto qué es? No hay nada A ver, a ver, a ver ¿Pasa qué? Ah, parece que... Otra más Para Blanc Un dibujo ¿Y ahora qué? Me pregunto si tengo que ir para acá Tengo una mala orientación Muy malas de opinión y orientación 1991 Nuestra banda ¿Y ahora qué? Bueno, estos sonidos asustan, ¿verdad? No del todo Porque no es suficientemente fuerte Como para Tomarte por sorpresa Pero Suficientemente Como para que te sorpresas Nada más Bien Hemos pasado la noche 3 Improvisada, claro Y ya veremos De pasar la noche 4 Si te gustó Puedes darme un like Suscribirte Decirme si te molesta Que a veces no use la cámara O si te gusta más Cuando salgo En fin Hasta luego amigos Dame un like Suscríbete Compártelo con tus amigos Para que vengan A ver estos videos Ya sabes que No tiene sentido para mí Jugarlos Si no hay gente que los vea Hasta luego No hay gente que los vea No hay gente que se just scope